El avistamiento de un gandaya El avistamiento de un gandaya Allá Pues tenemos el avistamiento de un gandaya Allá a lo lejos Ahí lo pueden ver Y aquí tenemos la última calcomanía Leo Yo voy a tener el... No, vamos por el de allá Vimos en... Vamos A la cara Luego vamos Otro brinco olímpico podría ser Pero creo que son varios vehículos Son varios Véanlo Véanlo Vamos a pegarla Vamos a pegarla Buenas tardes ¿Se le pueden contar cuál es el tema Lo que se está pasando? Porque ya no hablan Tenemos aquí un restaurante Y no sé qué es lo que están haciendo Estamos recogiendo bien en los trincos En la calle Acabando lugares Nosotros vamos a estar llevando algo Y así usted quiere Ah, los botes y esas cosas Todo lo que es obstruido en el tiempo Igual los parros que están sobre las aceras Sí Ah, ok, pero... A los restaurantes Las bancas de los restaurantes Que tienen aquí Sí O sea, por ejemplo ¿Todas esas macetas se las van a llevar? No Eso es día pública, ¿no? Sí Pero... O sea, los restaurantes no los van a molestar Si no tienen afuera Algún tipo de con O algo Ah, o sea, conos y botes Sí O sea, las bancas que están ahí Y las macetas no van a tener ningún lugar Ah, ok Los botes Los servicios de valet para quien tampoco 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 sirven cuando estén balizados en su... ¿O qué? ¿Cómo balizados? Están en la web pública Sí, o sea, que no estén en la calle En el barrio vehicularse Pero deben estar arriba y en su... Ah, ok, ya te entiendo Ah, bueno, qué bueno Sale Ahora sí vamos por el avistamiento Acaba un gandalla ¿Qué? Son varios Mira, traemos una calcomanía Pégasela en el cristal ahí, sí ¿Eh? Pégasela en el cristal porque no podemos meternos aquí Y pegarla ¿Atrás entonces? Aquí O del lado del piloto Es otro nivel de gandallez Vean esto Aquí tres vehículos Concretamente sobre la banqueta Crúa Pero aquí Ya hemos pedido brúas y nunca llegan Bueno, en las... Tres horas que llevamos de brigada no han llegado Y eso aquí ya lo hemos reportado Sí Sí Tienes que hacer Curetas Aquí ya le pegamos su calcomanía Para que respete al peatón Está prohibido estacionar vehículos sobre la banqueta Está prohibido estacionar vehículos sobre la banqueta Ya se le va a pegar su calcomanía Y ahorita va a venir la grúa Sí Bueno Así que no son suyos No No, 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 no Bueno, vamos a continuar La línea ahí Esto es banqueta Esto es banqueta Ya lo hago luego Vamos a seguir acá Que está toda la brigada allá atrás Donde ahí viene Ahí para los que quieren ver todo el movimiento Es que se supone que hay más calcomanías Pero no sabemos dónde quedaron Aquí están los cabrones ¿Ven las pruebas? ¿Ven las pruebas? Están retrasando Para tomar la brigada No fuese No fuese No fuese